Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a redes culturales. Yo soy Fernanda Aro y hoy está conmigo María Ángeles Díaz. Tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Manuel Fescos Varela, presidente de Tauromaquia Mexicana. Manuel nació en Zacatecas un 22 de noviembre. Es licenciado en administración de empresas. Cuenta con cursos en banca comercial, programas de intercambio de asociación de banqueros de Estados Unidos y banqueros de México, como el programa IPADE para ejecutivos bancarios. La trayectoria profesional de Manuel es muy extensa. Mencionaré solamente algunos de sus cargos. El director general de banca de grupo ejecutivo Banorte por diecinueve años. Consejero de grupo financiero base, presidente del consejo constructora El Cigarrero, consejero de enseñanza e investigación superior AC y del Instituto Tecnológico de Monterrey AC. Consejero independiente del grupo acero Google, presidente del consejo de la compañía industrial de Zacatecas S.A., consejero de la Cámara Canadiense Mexicana durante el periodo 2020-2022. Actualmente dirige impulsora de márgenes SC. Es un despacho de consultoría estratégica sobre desarrollo empresarial y bancario. Es presidente del consejo de desarrollo económico del estado de Zacatecas y consejero actual. Consejero de enseñanza e investigación de Zacatecas AC. Suspicia el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Zacatecas. Presidente de la Sociedad de Amigos de Zacatecas. También Manuel forma parte del consejo de administración en varias empresas de diferentes ranos. Es ganadero de Boquilla del Carmen y del rancho agrícola San Nicolás. Es presidente de la Asociación de Creadores de Toros de Liria. Presidente del consejo de la empresa Zacatecas Tierra de Toros. Es el responsable de las últimas 11 ferias nacionales del mismo estado. Obtuvo la medalla presidencial al mérito ganadero en 2017. Es vicepresidente de la Asociación de Empresarios Taurinos de México. Consejero nacional de la Confederación de Organizaciones Ganaderas. Secretario de la Comisión de Honor y Justicia de la Confederación de Asociaciones Ganaderas. Como ya dije, el actual presidente de Tauromaquia Mexicana siglo XXI. Esto no lo dice el currículum de Manuel. También es un hombre muy culto, un enamorado del arte y la cultura. Bienvenido Manuel. Gracias, muy buenos días. Con mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias Manuel. Y bueno, entrando un poco en materia, después de esta extensa presentación que yo creo que se queda corta, Fer. Nos gustaría hablar de México como potencia taurina. ¿Por qué podemos decir que México es una potencia taurina? Pues mira, analizando en Tauromaquia Mexicana las posibilidades que tiene la industria, digamos, a lo que nos dedicamos, que es de una manera u otra la tauromaquia. Pues mira, México, comparado con los ocho países taurinos del mundo, en términos de población, pues es la que más habitantes tiene. Aquí en México, como ustedes saben, 128 millones de habitantes viviendo en el territorio y como 20 o 25 en los Estados Unidos. Entonces somos un país, pues, grande en población. Luego nos sigue Francia con 67 millones, pero en realidad taurinamente solamente hay 28 millones en el sur de Francia, donde ustedes saben los 22 ciudades taurinas que hay en el sur de Francia, que son muy aficionados a los toros y hay mucha cultura taurina también. En Colombia hay 50 millones de habitantes, en España 47, en Perú hay 32, en Venezuela hay 28 y en Ecuador pues hay menos, ¿no? Entonces, pues mira, si lo analizas como industria, México cuenta con una clase media que es del tamaño de la población de España. O sea, la clase media en general actualmente pues es la que acude a espectáculos de tipo como toros y pues por eso decimos que realmente el potencial está en este país. Porque además, pues México es uno de los dos países que son autosuficientes en materia taurina. O sea, los únicos dos países que cuentan con oros suficientes y toreros suficientes que lleven gente a las plazas son España y México. Además, pues México tiene un bono poblacional muy importante porque somos de los países con más jóvenes y niños del mundo. Y bueno, pues los futuros aficionados y los que pueden evangelizarse como taurinos pues están en la juventud por las grandes cualidades que tiene la tauromaquia, por la posibilidad de los valores que tiene pues el heroísmo de los toreros, el riesgo, el arte, la emoción y la sensibilidad que crea la tauromaquia. Entonces, pues creemos que ese bono poblacional es muy importante que comparado con Francia, Portugal y España, pues allá su bono poblacional ya es bastante agotado. O sea, la mayor parte es gente adulta, ¿no? Entonces, pues aquí el futuro está en Latinoamérica y especialmente por tamaño en México, ¿no? Además, pues como ustedes saben, en la península de Yucatán, ya les dio la conferencia a Antonio Rivera, pues hay más de 2.000 festejos taurinos en 386 ciudades. En la península de Yucatán hay una gran actividad taurina, muy ecléctica, muy interesante, que hace que sea muy popular de las poblaciones de ahí. También México es el país que más plazas privadas tiene en el mundo, o sea, que no depende del gobierno, lo cual es muy importante porque ustedes ven parte de la dificultad para hacer ferias en España, pues son los famosos pliegos, que son propiedad del Estado, del municipio, de la comunidad autónoma, y eso, pues hace que haya la involucración del gobierno. En cambio, en México, en la mayor parte de las plazas importantes, pues son de propiedad privada y eso, pues es muy importante porque, pues aquí la libre empresa y dedicarse cada quien a lo que le parezca, pues es una garantía constitucional y eso nos permite. También en los países, en Francia, por ejemplo, casi todas son públicas, en Portugal no se diga, en Perú y en Venezuela también. Entonces, en Colombia, que de hecho, pues cuando un municipio que es propietario de una plaza, pues puede poner todos los peros no prohibicionistas a la fiesta, pero sí por regulación administrativa y burocrática lo puede hacer. Entonces, bueno, el tema del mercado mexicano, además se ve alimentado porque, pues ustedes saben, muchas ferias regionales en las poblaciones de México, donde hay mucha gente inmigrada en Estados Unidos, pues regresan a sus ferias, ¿no? Y es increíble ver en Jalos ahorita o en Autónoma de la Grana o en Taltenango, Zacatecas. Cuando hay ferias, la cantidad de paisanos que regresan a sus fiestas y acuden a la fiesta de los toros, ¿no? Luego, pues en el tema fronterizo, México, pues tiene al país más importante económico del mundo y con gran afición a los toros también. Y, pues, tiene nueve ciudades donde hay plazas importantes y que podría recuperarse una vez que se recupere la seguridad en México, como era antes, que había una gran cantidad de taurinos de California que bajaban a Tijuana y a Mexicali a los toros y a Nogales o Nogales, ¿no? Entonces, pues eso se puede recuperar. Y estamos hablando aquí de potenciales. La pregunta es por qué México es una potencia, pues por eso es, ¿verdad? Entonces, creemos que otros espectáculos en México se han promovido bien como marca. Y si posicionamos la marca Tauromaquia en México, pues creo que podemos lograr resultados parecidos, que son muy crecientes. Con esas cifras vas a tocar también el tema de los cuatro pilares sobre los que descansa la industria cultural taurina en México, ¿no? Sí, como sabes, hay una organización que se llama ANTAC, que asocia a las cuatro columnas que tú mencionas, que desde luego son con la asociación de empresarios, que son los que organizan las corridas, que tiene como 70 miembros. La asociación de toreros y novilleros, que asocia como a 140 toreros y a 123 novilleros. También está la asociación de subalternos, que tiene como 150 miembros. Y en el caso de las ganaderías, que son 261 ganaderías que están actualmente creando toros de líder México, ¿no? Entonces, esos son los números muy agregados de las cuatro columnas. Pero, pues, creo que es interesante revisar un poco los datos duros, como ustedes saben, en términos de lo que vale, pues, un valor agregado. Hay una lámina anterior, no sé si me hagas favor, María Ángeles, de ponerla. Si ustedes hacemos una comparación con un toro de abasto, llevas a un rastro y se procesan ahí, pues, los cortes que se comen las personas en restaurantes, en su casa, todo lo que se aprovecha de un bovino. El valor agregado que produce un toro de abasto es de tres veces, o sea, vale un peso el valor de ese animal en el rastro. Cuando se comercializa en restaurantes o en los estantes de algún centro comercial, se multiplica por tres, lo cual es muy importante. Pero aquí hay una gráfica muy interesante después de un estudio que hicimos, que hemos hecho dos veces ya este biodimensionamiento, que está aprobado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería del país, de México, por hacer esta actividad un sistema producto, como se conoce en el argot de la clasificación de actividades agropecuarias. Pues, cuando un toro se pone en una plaza de toros, su valor agregado es 17 veces. O sea, es impresionante cómo una corrida de toros genera valor al realizarse. Más adelante explicaremos por qué. De los datos más importantes es que, pues bueno, la tauromaquia genera dos mil sesenta y cuatro empleos directos y mil veintiséis indirectos en las corridas de toros, pero de alguna manera en toda su cadena productiva genera ochenta y un mil empleos. Porque vamos a ver más adelante cómo hay mucha gente que se relaciona con los toros. Las gentes que trabajan en las ganaderías, proveedores, hay gente que trabaja los domingos en las corridas, pero hay gente que transporta, hay gente, hay sastres que hacen trajes para torear a los toreros, hay gente que hace las sillas de montar de los peleadores, hay gente que entrena los caballos, que los transporta. En fin, hay una multitud de actividades que quizás valga la pena comentar adelante, pero creo que por sí misma su cadena de valor de uno a diecisiete veces, pues justifica plenamente el que es una actividad que aporta bastante. Entonces, pues si quisiera aquí comentarles que, pues los números agregados más importantes son una actividad que vale siete mil millones de pesos en su conjunto, hay a la actualidad doscientas sesenta y un ganaderías en el registro en todo el país, este generan ochenta y tres mil empleos, como ya decíamos, este se vendieron sesenta y tres mil cabezas de ganado, hay dos mil trescientos cincuenta y unidades de producción pecuaria, porque algunos ranchos pues tienen, además de la propia, los propios potreros para crear las bajas y los deserros y los toros, pues hay también unidades agrícolas, hay una serie de instalaciones especializadas que tiene esta actividad, que son muy importante, existen ciento dieciocho mil trescientas cabezas de ganado, lo cual pues es un patrimonio genético muy importante, muy pocos países en el mundo, solamente ocho, pero dos de manera importante, que son México y España, pueden presumir de tener una raza única en el mundo de bovinos, que son los toros de lidia, y que pues no es poco, hay ciento dieciocho mil cabezas de ganado, lo cual es muy importante, y pues ahí se dedican a eso ciento sesenta y siete mil cuatrocientas treinta y ocho hectáreas, que están destinadas a la ganadería de todos de lidia, y aquí pues tiene su connotación ecológica, donde las ganaderías de todos de lidia, pues sí son verdaderamente unidades de conservación este importante de la ecología, porque el toro de lidia al tener temperamento y al agredir cuando se le reta o cuando se le acerca, pues los humanos o cualquier otro depredador, pues cuida su hábitat de alguna manera natural muy importante, entonces pues podemos afirmar que los ganaderos de todos de lidia son ecologistas prácticos, que verdaderamente no presumen que hay que cuidar a los animales, sino que realmente lo hacen, gastan su dinero, su tiempo y demás, ¿no? Entonces creo que tiene ese valor también por el lado ecológico, las casi doscientas mil hectáreas que se dedican a esto, pues ahí están y están muy bien preservadas, hay dos estudios muy importantes que hizo la Universidad de Puebla, donde demuestra en terrenos vecinos y terrenos donde están dedicados a los toros de lidia, cómo se preservan mejor donde hay toros de lidia, que donde hay ganado de abasto u otras actividades agropecuarias, ¿no? Este, y eso, pues lo vuelvo a decir, es por el cuidado que tiene el ganadero, por la impresión que tiene en acotar con lienzos y hacer una cosa especializada, y el propio temperamento del toro, que hace que el predador más importante que hay en este mundo, pues somos los humanos, y pues los humanos tenemos mucho respeto cuando hay un toro de lidia cerca, ¿no? Entonces eso hace que se cuide mucho los humanos. Pero, bueno, pues hay unos valores muy interesantes también que genera esta actividad, que son pues el tema cárnico, que vale ciento once mil millones, ciento once millones de pesos, el tema de la pintura, como ustedes saben, las siete artes que genera la tauromaquia, pues la pintura es una de las más importantes, y bueno, pues muchos pintores tienen como parte de su actividad preponderante la de pintar alrededor de la tauromaquia, y bueno, pues eso vale veinte millones de pesos, las publicaciones taurinas que se hacen, tanto de revistas especializadas, como de pasquines, como de libros, los restaurantes que se generan alrededor de la Plaza de Toros, este, el transporte de personal o de personas, de los viajes, también, este, pues todo lo que se come alrededor de, de, del día de las corridas, y cómo se preparan este tipo de espectáculos, el tema de los fármacos que usan todos los animales para cuidar su salud, en fin, pues hay, hay, este, una serie de actividades ahí muy bien estudiadas, que se les da un valor para poder, de alguna manera, este, pues expresar lo que significa esta, esta actividad, ¿no? Entonces, este, pues como ustedes ven, es, es muy importante, y, pues se tiene todas estas características de valor agregado, ¿no? Adelante, por favor, este, la siguiente, están amables, este, sí, a ver, pues aquí las aportaciones a, a los impuestos, pues es muy importante, lo que se paga de IVA, de impuestos sobre la renta, de impuestos especiales, impuestos sobre hoteles y todo, ahí están las cantidades que se reflejan en la presentación, o sea, la actividad contribuye al tema de los fondos públicos que tanta, tanta, tanta falta hace, ¿no? Entonces, creemos que, que, pues es, es muy importante, pues todos los, el tema económico con cifras especializadas, avaladas por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a través del sistema producto, y, pues aquí se ve cuántas gentes asisten a los, a los eventos, cuántos toros se lidian, cuántos asistentes en promedio a las plazas, cómo es el valor multiplicado por el valor de sus boletos, etcétera, etcétera, ¿no? Adelante, por favor. Antes de que sigas, antes de que sigas, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué porcentaje de afición femenina hay en México? ¿Tienes el dato? Mira, tengo, tengo un dato cierto de la, la Plaza México y de las baquerías en, en Yucatán. Tengo esas dos que te puedo afirmar con números, este, demostrables. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, el 52.5% de los asistentes a las corridas de la Plaza México son femeninas, lo cual es muy importante, es mayor, que se piensa que es un, es una actividad machista o bastante masculina, pero en realidad, en el público que atiende y es aficionado es más de la mitad. En el caso de, de Yucatán, es mayor, y voy a explicar por qué, este, porque es un, las, los eventos de las baquerías, como ustedes saben, seguramente les platicó Antonio Rivera, este, son eventos familiares. Entonces, ustedes saben que, pues va la abuela, va la esposa de la familia, van las hijas, y van todos los, los parientes, este, alrededor, y bueno, pues también es mayoritariamente femenino, en el tema de los dos mil y pico festejos en la provincia de Yucatán, ahí creo que es alrededor del 53 o 54%, lo cual, pues es muy importante, ¿no? La verdad que es una industria cuya publicidad y cuyo mercadotecnia está enfocada en términos bastante, este, digamos, enfocados a los hombres, y bueno, pues el mercado ha cambiado, y pues hay mucha asistencia de las mujeres a las cosas, ¿no? Son las dos que tengo información demostrable, pero supongo que es, extrapolando, es muy parecida, ¿no? Si tú ves una fotografía del, del libro que hicimos, la fiesta no manifiesta, ahí están aceptadas las gentes y revisa cuántos niños hay, que hay muchos, cuántos jóvenes, que hay muchos, y cuántas mujeres, y ahí se ve la abuela, se ve la señora madura, las muchachas, las, las jóvenes, las parejas jóvenes, etcétera, entonces, pues sí, tiene una gran implicación femenina, ¿cómo no? Bueno, aquí viene un poco el valor de la tauroma, que decíamos que era 7 mil millones de pesos en el 2018, seguramente en el 2022 va a ser mucho mayor, y pues ahí están los números muy agregados, de cuánto se genera, etcétera, para tener una información, pues, confiable y, este, y demostrable, ¿no? Porque con este estudio de biodimensionamiento, que ya van dos ediciones que se hace, lo que se hizo fue un modelo, donde están las variables aplicadas, y con un modelo regresivo, que hace que al meterle las variables, y cuántos festejos hubo, cuántas ganaderías se mantienen, y cuántos, cuántos toros se mataron, etcétera, dan los valores económicos, multiplicado por los precios económicos, ¿no? Adelante, por favor. Eso, pues, está a disposición, está de manera electrónica, en la página de Tauromagia Mexicana, y de la Asociación de Creadores de Toros de Lidia, a su disposición. Adelante, por favor. Bueno, pues, aquí vemos esta lista innumerable de gente, que está en la cadena de valor, entonces, pues, ahí, ni siquiera se los leo, porque es demasiado largo, pero, pues, aquí está lo complejo, que es la cadena de valor de la Tauromagia, y, pues, hay muchísima gente involucrada. O sea, pensemos por un momento, no solamente en los toreros, y los subalternos, y los picadores y bandellos, que, pues, que actúan en una corrida, sino que, pues, pensemos en los, en la gente que trabaja en los ranchos, como son los vaqueros, pensemos en la gente que trabaja en los restaurantes y los días de las corridas, tanto, pues, los meseros, los bartenders, etcétera, la gente que está en los hoteles, todos los astres que hacen los trajes para los toreros, o moda taurina, que también es muy importante, el tema de medios de comunicación, el tema de los, pues, la gente que actúa, que, atrás de los matadores, que son los que se ven recientemente, pues, hay también un mundo de gente, de bozos de espadas, este, puntilleros, gente que lava los avíos de snorear, la gente que prepara los embarques y los toros, los que los transportan, los que los cuidan en los corrales, este, ahí está dividido por, por ganaderías, cuando se transporta, el tema que tiene que ver con empresa, el tema que tiene que ver, pues, con la renta de cuadras de caballos para las corridas, en fin, pues, creo que esto, pues, lo que da es una, es una tabla, digamos, de participantes muy importante, y si les quiero decir que el estudio, por cada uno de ellos, se sabe cuántas bandas de música actúan en las corridas en México al año, cuántos músicos componen esas bandas, cuánto vale su actuación, y lo importante que es tener el arte de la música en las corridas de toros, además, como valor, no solamente económico, sino, sino que hace que, pues, la gente esté más contenta, más alegre por oír la música, y además, pues, el arte de torear acompañado de música, pues, es una delicia, que la sensibilidad que la gente que asiste, la percibe de manera muy común, ¿no? Entonces, esta es una lista, digamos, la ventaja es que cada una en este estudio viene descrito, cuál es su aportación al valor, cuántos hay, en qué consisten, que, pues, sería muy largo de numerarlo en esta presentación, pero ahí está a su disposición. ¿Cómo tienes? Pues, la verdad es que es importante dar a conocer estas cifras, ¿no? Detrás de una corrida de toros hay tanto y tanto que no se conoce, ¿no? Las cifras, como dices, ahí están, son impresionantes y van mucho más allá de lo que vemos en el ruedo. Así es. Y, precisamente, queriendo dar a conocer todo lo que hay detrás de una corrida, quien se beneficia, la derrame económica que hay, la gente que interviene, etcétera, también es importante hablar que cómo surge un grupo de defensa como esta oromaquia mexicana, qué hay detrás de esta oromaquia mexicana, porque así como es importante conocer qué hay detrás de una corrida. Es importante conocer a las personas, a las ideas que están detrás de un grupo que busca defender la oromaquia de tantos ataques que hay. Entonces, nos gustaría que se diera a conocer más la labor de oromaquia mexicana, que muchas veces no se ve. ¿Pudieras decir, este, cómo surge oromaquia mexicana, cómo obtienen fondos, que ese es otro gran tema, y, este, con qué organizaciones internacionales colaboran, etcétera? Mucho gusto. Mira, a la oromaquia mexicana surge de la Asociación de Ganaderos Todos de Libia, de que nos hemos dado cuenta que, pues, hay un peligro inminente de amigos internacionales y nacionales que quieren acabar con esta actividad. Entonces, pues, obviamente, la respuesta fue, pues, tratar de tener un movimiento que no solamente defienda la tauromaquia, sino que la promueva y la fije como marca en un ambiente moderno de mercadotecnia, ¿no? Porque, pues, la fiesta de los toros no solamente hay que sentirla, que es suyo muy agradable, sino que nuestra obligación como taurinas, pues, es también hacer pedagogía para que otros taurinos se interesen, las personas se interesen en ser taurinos, y que además, pues, se pueda hacer una descripción de una actividad tan importante. Entonces, esto sucedió hace 11 años. Yo era consejero de la Asociación de Ganaderos Todos de Libia y propuse este proyecto, y se empezó a consolidar, y entonces, pues, ya lleva 11 años. Yo la he presidido desde entonces. Y, bueno, pues, tenemos un... Tauromaquia mexicana es un movimiento de la sociedad civil, sin fines de lucro. Estamos por amor al arte ahí, somos por bono todos los que participamos ahí. Hay gente muy profesional que ahora con esto, pero todos es en un plan por bono. Desde luego, Tauromaquia mexicana tiene un equipo de ejecutivos que sí, de alguna manera, participan, remodelados, porque es lo justo y lo lógico. Y, pues, están obviamente trabajando día y noche sobre el tema. Los demás, pues, mira, tenemos un consejo mayor, donde están los cuatro pilares que tú mencionabas, que son los ganaderos, toreros, subalternos y empresarios. Pero luego hay un consejo de administración aquí, que son como 60 asociados, donde ustedes son parte y agradecidos por participar. Participen, perdón. Y luego, pues, abajo de ese consejo, hay 22 capítulos en los estados de la República, con lo que podemos afirmar que la organización taurina de México que más cobertura tiene geográfica y con más socios, pues, es tauromaquia mexicana. Entonces, pues, tenemos 22 entusiastas presidentes de los capítulos en los estados. Y eso, pues, ayuda muchísimo a tener una representación regional, local, que esté muy pendiente de lo que pasa en sus ciudades, en sus regiones, porque hacerlo centralmente en un país tan grande como México es verdaderamente posible. Entonces, abajo de eso hay tres comités muy importantes. Hay un comité de finanzas, que encabeza Juan Pedro Barroso, donde estamos, pues, viendo como un movimiento civil que no tiene ingresos, sino tiene fines de lucro, pues, cómo se llega de fondeo para poder operar, porque todo esto cuesta. Aunque lo hagamos la mayor parte de nuestro tiempo y nuestras relaciones y nuestra relación de dinero, pues, de todas maneras, cuesta, porque, pues, desplazarse cuesta, emitir libros cuesta, emitir información en las, en las redes sociales también cuesta. Las cifras no lo mencioné, pero al año en México asisten cuatro millones y medio de aficionados, o sea, no es cosa menor. Entonces, pues, creo que las autoridades y todo el mundo debe de tener respeto por eso. Y además, pues, este, creo que, pues, tema de evangelizar, pues, cuesta, ¿no? En segundo lugar, tenemos un comité de, de, digamos, jurídico, que es muy importante. Tenemos como diez abogados constitucionalistas de primer orden, despachos que son muy caros, que trabajan de manera gratuita para, para la tauromaquia mexicana, y que, pues, nos ayudan mucho en el tema de identificar las leyes, a qué tenemos derecho y cómo nos hacemos valer. Y creo que han hecho una gran labor, la verdad que es importante. Y luego tenemos un comité que es de lobbying y comunicación. El lobbying, pues, es, ya sabes, tener la relación con todos los políticos decisores. Y eso, pues, es una actividad bastante compleja porque, pues, son 32 legislaciones en el país. Hay alrededor de 700 municipios taurinos donde se dan toros. y, este, hay, pues, el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores. Entonces, esos lados son autoridades que pueden eventualmente emitir reglas que limiten o prohíban la fiesta de los toros. Entonces, pues, estar en contacto con toda esa gente y convencerlos, pues, es verdaderamente una labor titánica en un país como México. Y luego hay un comité de comunicación que nos encargamos, pues, se encargan de manera especializada, con especialistas en eso, gente con mucha experiencia en marketing político y en marketing de decisión y en redes sociales y contactos con los medios. Y su labor, pues, es un poco la marca Tower Market, ¿no? Y que todo lo que esté pasando, pues, informarlo al público, del cual tenemos frecuentemente apoyo. Y, pues, de esta manera estamos organizados. Entonces, pues, hay un consejo, hay tres comités muy activos y hay 22 capítulos. La suerte que en esto trabajamos, pues, seguramente más de cuatro o quinientos. O lo cual, pues, no es una, no es un proyecto fácil de mantenerlo con aliento porque, pues, aquí vamos contra corriente, ¿no? No es una empresa que vende y logra unidades. Y, al contrario, vamos a evitar prohibiciones, ¿no? Yo les hago el comentario que cuando voy a las reuniones de toros, pues, todo el mundo comenta de la faena de tal torero y de lo bonito que estuvo el kit, el pullazo fenomenal y el toro muy bravo y tal. Y nosotros salimos al final con nuestro problema como en una familia cuando alguien es enfermo, ¿no? Dice, ay, pues, qué padre que nos juntamos, pero fíjense que la tía tiene la enfermedad, ¿no? Y acá, entonces, pues, es, pues, estamos en la parte, digamos, de la fiesta que es necesaria, este, tenerla y tal, pero, pues, no es exactamente lo mismo. Entonces, mantener una organización así, este, activa y que esté con pragmatismo y que se, que se dedique, nos dediquemos sin remunerar, creo que es muy importante la gente más que el gusto de que esto se mantenga, se haga y se promueva, pues, es un tema que, créeme, que, este, le hemos dedicado bastante tiempo, esfuerzo y ha habido mucha colaboración de mucha gente, de un equipo de gentes convencidas, que quiere a su país, que quiere a sus convicciones, que es sensible a este arte y que cree que debe de prevalecer y de promoverse. Entonces, pues, esa es la función de Teoromagia Mexicana, hemos hecho alianzas internacionales, de hecho, nosotros fuimos la primera organización mundial de estas características, este, cuando fuimos a ver a los españoles, este, a Carlos Núñez y a todo el equipo que hizo la Fundación del Toro, pues, revisamos nuestros fideicomisos, nuestra manera como nos fuimos y ellos empezaron como un año después con mucho éxito, por cierto, y lo han hecho muy bien. Estamos trabajando muy en conjunto. Hay otra organización parecida en Portugal, se llama Portoiro, que es el canal de Minera la Cabeza, que es una organización bastante movida, es un país de, se dan solamente de 150 festejos de todos al año, es un chico, y también con el Observatorio Francés, como ustedes saben, en Francia, la defensa y la promoción de los toros está hecha en una unión que se llama el Observatorio Aurino, de que, o sea, asocia a 22 ciudades, donde se dan toros en el sur de Francia con mucho éxito, y bueno, pues, en Sudamérica había una muy importante en Venezuela, que, pues, estado, el problema político ahí está desapareciendo, y bueno, pues, de alguna manera están organizados en Perú, Colombia y Ecuador también. Entonces, cada mes tenemos una unión con ellos y nos pasamos las novedades y nos hemos compartido experiencias, y eso sí, es muy interesante que hay un repositorio, una biblioteca de los argumentales, donde jurídica y prácticamente son cuestiones que se pueden demostrar por qué debe de existir y por qué debe de promoverse la actividad taurina. Entonces, creo que, pues, han sido logros interesantes y, bueno, pues, ahí estamos un poco mejor organizados que antes. Claro, y sabes que, Manuel, estamos también muchos aquí, exactamente, o no, pero también porque nuestra convicción tiene fundamentos, contamos con muchísimo material académico y científico realizado en materia taurina. Entonces, también invitar a la gente a que si tiene dudas y quiere información, se puede acercar a tauromaquia mexicana y también me gustaría que hablaras de estas asociaciones animalistas que en su mayor parte están lideradas por extranjeros. Ellos, a diferencia de nosotros, sí cuentan con subvenciones y fondos de financiamiento muy grandes. ¿Cuáles son los embates más fuertes que enfrenta la tauromaquia en México actualmente? Mira, este tema animalista es un fenómeno mundial, ¿no? Este, hay un fenómeno social que se llama Los Urbanitas. Esto, lo que ha sucedido es que la gente que antes vivía en el medio rural que era la mayor parte, o sea, hace 20 años México era un país 60% rural, 40% urbano, y ahora es exactamente al revés o un poco más urbano que rural. Entonces, pues eso ha traído varias consecuencias en la manera de comportarse de los humanos cuando viven en ciudades o cuando viven en el medio rural. Uno es que hay un sentimiento de culpa al haber emigrado de las partes, digamos, de un ambiente agropecuario por el medio ambiente, ¿no? Que efectivamente, pues, los humanos nos hemos dedicado en buena parte, algunas no, pero, pues, a afectar de alguna manera el medio ambiente para la ecología como las aguas, como la convivencia con los animales, que es el tema que nos ocupa, muy importante. Luego, en el ambiente urbanita, pues, la gente se ha hecho egoísta, los matrimonios jóvenes ya cada día tienen menos hijos, también, este, mucha gente individual, se ve en los países desarrollados, el 21% de la, de las personas viven solas, solas, todo el mundo quiere proteger a las mascotas, en lo cual estamos totalmente de acuerdo de que eso se recule, que tenga una buena ley de bienestar animal para las mascotas, que realmente están conviviendo con los humanos y no en las azoteas de los edificios o de las casas, ahí abandonados o medio comiendo, ¿no? Nos parece que eso debe el Estado regularlo, por supuesto, y tener una ley de bienestar animal bien hecha. Y luego, pues, tenemos también la invasión anglosajona, los países desarrollados, pues, quieren imponer en los países latinos todas sus costumbres, sus gustos, sus consumos, sus productos que sus internacionales producen y que no las quieren vender a lo que ellos quieren y que cambiemos de costumbres para adecuarnos a lo que es su mercado, ¿no? Y bueno, pues, creo que los mexicanos tenemos la obligación de defender lo nuestro, creo que lo hemos hecho bastante bien en México, pero todavía nos falta. Y una de esas, pues, es la actividad taurina, que es una actividad que viene desde 1526, cuando llegaron los españoles, hubo, pues, la asentación por parte de las poblaciones originarias de la tauromaquia y, pues, ha sido parte de nuestra vida durante 500 años, que no es poco, ¿no? 500 años es lo que tiene de existir este país, 300 bajo la colonia y 200 de independencia, ¿no? Entonces, este, pues, es una cosa que ha permanecido reiterativamente y las reglas de la UNESCO, de la ONU, dicen que toda actividad que permanezca y sea reiterativa de costumbres en las poblaciones, pues, es digno de ser considerado patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, pues, eso cumple perfectamente con esa regla. Entonces, este, se origina que, ¿cómo puedes lograr que, pues, haya mayor consumo hacia un nuevo elemento urbanita de consumo que son las mascotas o los animales en casa o las casas de campo, etcétera, etcétera? Y eso, pues, lo que hacen las corporaciones internacionales y algunos movimientos verdaderamente convencidos de que hay que cambiar la manera de comunicar con los animales, creo que de manera equivocada, pero finalmente, pues, están convencidos. Han logrado convencer a las transnacionales y han logrado organizar ONGs, o sea, Organizaciones y Fines de Lucro no gubernamentales, que la gente ponga dinero y las empresas pongan dinero para promover con los políticos que cambien las leyes y protejan a los animales que están en casas o del hombre. Eso lo que ocasiona es que te obliga a un cuidado sanitario en lugar de comprar un perro que ya adoptes un perro, lo cual es muy diferente, asimilándose un poco a las cumbres humanas y haciendo creer a la población de que los animales son sintientes y que tienen derechos, no tienen obligaciones, pero sí tienen derechos, en fin. Y eso hay un presupuesto muy fuerte de empresas que hacen cosas para las mascotas y para este tipo de explotaciones y hay un presupuesto muy grande porque ven que los humanos ya no van a crecer en los ambientes desarrollados, ¿no? Entonces, al no tener consumo con los humanos, pues lo que hacen es que se lo derivan a ver cómo logran que haya clínicas de veterinarios, que haya medicinas obligatorias para perros y gatos o para ratones, hámster o para ustedes quieran y pues que hay que pegar una cama como la que tenían los niños antes en lugar de Moisés, ahora hay repositorios para perros que se puedan dormir y hacer, tienen suéteres para perros, collares para perros, transporte para perros, en fin, hay una serie de industria muy grande que obviamente está alimentada y eso es lo que hacen es poner presupuestos en activistas que alguna vez están convencidos y alguna vez lo hacen porque esa es su actividad, son profesionales de algo equivocado pero finalmente profesionales y pues de ahí viene el dinero, está muy comprobado de que así es, es imposible pensar que una persona se dedique de tiempo completo a andar viajando por todos los estados y andando convenciendo a políticos y a nosotros que lo hagan por amor al arte, la verdad que no es creíble que su única actividad sea esa y no sea remunerada por algún momento o alguna manera ni siquiera para compensar sus gastos, entonces eso viene de ese origen y pues desgraciadamente o los enferman o los convencen cualquiera de los dos y actúan, entonces pues tenemos que tener algo en conversación que son la organización que ya les comenté. De hecho, aquí en redes culturales hemos tocado ampliamente ese tema, tenemos una entrevista con Antonio Casanueva donde precisamente habla de este radicalismo que hay en las creencias y cómo se vuelven fanáticos muchas veces sin saber lo que hay detrás, al igual que la plática con François Zumbiel sobre el antiespecismo, este movimiento de igualar al ser humano con el animal y también lo mismo, no saben qué hay detrás y en ambos casos tanto con Antonio como François también sabemos detrás de esto no nada más es decir que mi mascota es mi hijo o que hay una industria que se llama la industria de la mascota que dejan mucho dinero si igualamos al hombre con el perro pues vamos y le compran la chambrita la carriola etcétera y la industria de la mascota es una industria multivillonaria hoy en día al igual que la industria de la carne bueno de los veganos la carne vegana y todo esto que son quienes les interesa promover a estas ONGs y por eso hay tanto dinero detrás y pues es un fenómeno mundial que eso pues lo que hace ya llevándolo a la tauromaquia es que pues esas gentes no pueden entender la sensibilidad que tiene el temperamento del toro de lidia que se tarda un ganadero cuatro años y medio cinco en ponerlo para que eso suceda y la manera como se lidia en una plaza de toros para que pueda hacerse el ritual taurino y pues no pueden entender el tema del peligro de muerte de un torero delante del toro y que el toro tenga que terminar sacrificado como termina sacrificado en un rastro o muerto por un depredador en el campo o sea que pues es un tema bastante complejo por eso requiere de profesionales para poder este de alguna manera hacer valer que esos valores que tienen tantos años que son reiterativos que son válidos de acuerdo a la constitución puedan tener un valor legal de que persista claro y que hay que la la tauromaquia bueno los ganaderos todos los que estamos son los grandes ecologistas no animalistas hay una diferencia entre ecología y animalismo porque yo puedo ser yo puedo ser animalista y decir que hay que cuidar y que los sentimientos todo eso pero la gente que pone su patrimonio su trabajo su esfuerzo su técnica las medicinas a favor de los animales para cuidarlos bien que tengan un bienestar completo y crear atletas que son lo que son los toros de lidia para que puedan desempeñarse en un ruedo durante 20 minutos cuando cumplen cuatro años y medio cinco hay una gran diferencia porque de decir y hablar y proponer hacer pues como tú sabes siempre es la máxima es fácil hablar pero muy difícil hacer y en este caso se cumple esa máxima bueno y un poco regresando a lo que es la derrama económica también es importante si nos puedes decir como si la derrama económica de las corridas de toros no solamente beneficia a la comunidad taurina también muchas veces sin saberlo el antitaurino también se beneficia de esta derrama económica si mira por lo tanto genera impuestos y esos son de la comunidad entonces es una fuente importante este creo que el preservar una raza como los toros de lidia que es única en el mundo un material genético increíblemente valioso que acomete por naturaleza porque la acometida de los toros de lidia no es por matar ni es por comer sino es simplemente su temperamento cuando se siente ofendido en ese territorio el toro se defiende y embiste entonces es una cualidad que muy pocos muy pocos animales en el mundo no tienen casi ninguno aunque todos los demás animales salvajes que atacan pues todo lo hacen por comer y por tener su subsistencia lo cual pues es interesante pero pues es diferente ¿no? entonces cuidar eso y hacer que eso tenga un objetivo de que pueda mostrar su arte el toro junto con un torero en ese ancestral pues vuelo que hay de dominar a la fiera a la bestia por la inteligencia humana con arte que cree sensibilidad pues es una magia que muy pocos países tienen número uno dos es privilegio pues obviamente de nuestro país y aquí lo tenemos y hay el material genético ecológico económico dedicado a eso que perderlo sería absolutamente una aberración humana mexicana si llegaran a prohibirlos todos en México sería una aberración que seguramente posteriormente Manuel ¿por qué eres taurino? ¿y qué es lo que más te gusta del toro bravo? claro eso me gustaría saber mira mi mi afición mi amor por esto pues especialmente por el toro ¿no? yo creo que el criar toros de Lidia el estar cerca de estos animales el vivir con ellos en su crianza en las pruebas de las tientas el verlos comportarse en el campo cuando salen los corrales y luego cuando salen a la plaza ese comportamiento es muy interesante porque pues es una cosa que tú supones que van a ser algunas cosas y luego comprobarlas pues te da mucho gusto y cuando salen diferentes pues también te da mucha preocupación de no haberlo este predicho pero este pues creo que mi razón de ser taurino es por el toro número uno dos es una actividad que yo he estado muy cercano desde niño mi papá empezó la ganadería en 1956 duró como 20 años de ganadero hasta que nos expropiaron el rancho en tiempos de Echeverría durante nueve años no lidiamos mi papá murió y me dejó a mí la divisa y yo empecé otra vez desde cero solamente tenía la divisa pero volví a comprar vacas y tierra y volver a hacer la ganadería de la que es ahora ustedes conocen y bueno pues yo creo que lo taurino pues es obviamente poder disfrutar de esa sensibilidad de lo que produce el toreo produce la raza de toros de Lidia y lo que hacen pues es un privilegio de Dios y la verdad a mí me emociona mucho me llena mucho el espíritu y bueno pues creo que tiene además unas grandes características ninguna otra actividad te permite hacer tantos amigos amigos taurinos internamente y taurinos y aficionados y no taurinos también entonces creo que esa facilidad de que Dios te dé una plataforma aparte de lo que te dedicas profesionalmente en tu familia y todo de poder hacer amigos en todo el país donde quiera que vamos hay muchos conocidos que son aficionados a los toros y la confianza de poderse hablar y tener un tema común es muy agradable hablar de toros siempre es polémico y se discute pero pues es un tema muy interesante ¿verdad? porque sabes que vas a encontrar un foro que tiene los mismos intereses que tú con perspectivas diferentes lo cual hace muy interesante pero finalmente pues tiene muchos amigos y tener amigos en esta vida pues es un privilegio de Dios que cuando los tienes y los cultivas y verdaderamente los disfruta pues es una cosa de condición humana única ¿no? entonces creo que por esas razones soy taurino gracias pues bueno Manuel para nosotros tenemos aquí el lema de que la tauromaquia hay que enseñarla y en este caso que teníamos dos propósitos uno que se conociera qué hay detrás de tauromaquia mexicana qué hay detrás de la defensa y dos que conocieran al hombre detrás de este movimiento tengo el honor de coordinarlo de alguna manera pero mira créeme que la participación de ustedes de todos los consejeros los capítulos todos los los comités que existen lo sacamos de la bolsa y vemos ese rasgo de generosidad que mucha gente lo hace es muy emocionante y muy participante entonces quiero decirte que esa cosa que se inició que hoy ha crecido mucho y que tiene una cultura nacional pues es un motivo de mucho gusto que exista porque hoy por hoy tiene una estructura la tauromaquia para defenderla y para evangelizar como tú dices o sea la pedagogía el enseñarla el participar de este gusto del que habría ahorita a otros me parece que es una misión de vida y pues el tema de la evangelización pues necesita apóstoles y necesita recorrer caminos y necesita convencer entonces pero gracias a un gran equipo de trabajo que obviamente ha creído en esta claro bueno Manuel tú ya mencionaste el gran equipo que es la maquia mexicana pero es mucho también lo que tenemos que agradecerte como como integrantes las dos de la comunidad taurina en México que bueno claro además de tu entrega y compromiso para liderar esta organización pues yo sí quiero señalar tu gran visión natinada sobre el futuro de la fiesta brava en México y en el mundo la apuesta de incluir mujeres en el consejo de tauromaquia mexicana y en sus capítulos el capítulo de mujeres y sobre todo que esa visión tuya sobre la defensa nos ha llevado a expandirnos y a trabajar además del plano legal explorar el plano cultural el artístico el económico el político el histórico muchos más agradecerte que hayas estado hoy con nosotros además del apoyo el respaldo el respeto y la escucha la verdad es que para nosotras es un honor y un privilegio ser parte de la defensa promoción y enseñanza en la tauromaquia porque creemos que es mucho más que defender las corridas de toros también defendemos uno de los primeros espectáculos incluyentes y democráticos que hubo en México muchas gracias por acompañarnos hoy ya que mencionas que fue una apuesta la invitación y la inclusión de ustedes y todo el grupo de mujeres que ha participado en tauromaquia que esperanzas que fuera una apuesta lo que pasa es que no habíamos encontrado la manera de hacerlo correctamente y gracias a ustedes lo pudimos hacer y créeme que estoy convencido que es uno de los principales logros que ha tenido tauromaquia en México por mucha razón primero porque ustedes son muy inteligentes y muy activas como bien se ha demostrado y segundo a ustedes les creen más que a nosotros ustedes son más confiables y más creíbles entonces pues nos ayuda en todos los sentidos y además hace mucho más agradable todo lo que hacemos en compañía de ustedes y gracias por participar gracias de verdad